Este 18 de noviembre arrancará el buen fin en el país, por lo que la presidenta municipal Ariadna Ayala explicó que se llevará a cabo un operativo de seguridad especial para estos días, además de que brindarán un acompañamiento a las personas que realicen algún movimiento bancario. Va a haber operativo de seguridad, que por favor estemos muy atentos, que estemos en comunicación constante a los comités de vigilancia ciudadana, bueno, les seguimos pidiendo que participen y que quien vaya a hacer algún traslado bancario o algo, que nos avisen por favor, ese programa también lo tenemos en marcha, es prácticamente permanente el programa de acompañamiento bancario. Asimismo, resaltó que este año el recorrido de Villa Iluminada busca beneficiar a nuevas calles, además de que tendrá una temática sorpresa, y resaltó que se está cuidando mucho los espacios de venta de alcohol para que Atlixco siga siendo una sede de convivencia familiar. Ha variado un poco el recorrido, con la finalidad de que otras calles también sean beneficiadas. Veo, por ejemplo, en algunos comentarios que me hace la gente que les gustaría que su colonia entrara, pero si la colonia es San Alfonso, pues es prácticamente imposible conectar, son demasiados kilómetros para iluminar todo, pero que bueno, sí estamos variando un poco la ruta, con el objetivo de que también el turista o el visitante no se desconecte del centro, porque evidentemente todo el mundo llega al Zócalo de la Zócalo. Hay sorpresas en la iluminación, son figuras totalmente nuevas, y que son figuras que además se busca que a partir de esta edición sean muy específicas en la temática. Ahí en la convocatoria sale de manera muy puntual los espacios que hay destinados para el tema del consumo del alcohol. Hemos buscado que por eso la convocatoria sea tan pública, y entre más pública sea mejor, ahí pedimos la solidaridad de los medios de comunicación para que la gente sepa con mucha transparencia en dónde están. Si algo hemos estado cuidando muchísimo, aunque a algunos no les haga gracia, pues realmente no me importa eso, es el que la gente sepa que los espacios de venta de alcohol están muy cuidados, y que tenemos todos que ser solidarios en esa visión de no permitir que crezca, por el bien de nuestra ciudad, de nuestros niños, del propio turismo, de todos, que siga siendo Atlixco una sede de convivencia familiar. Finalmente, Jorge Gutiérrez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, resaltó que Valle de Catrinas dejó una derrama económica de 240 millones de pesos, recibiendo a 620 mil turistas de diferentes partes del mundo. Llamó mucho la atención y la presencia de turistas de muchas partes del mundo, inclusive. O sea, nuestra cultura, nuestra cosmovisión en el tema de la muerte es muy característica, es muy atractiva, y hoy tuvimos la presencia de muchos turistas de otros países, como Holanda, como Brasil, tuvimos Costa Rica, tuvimos Colombia, tuvimos presencia de España, de Estados Unidos, China, tuvimos una visita, una afluencia aproximada de 620 mil visitantes, turistas, y que creo que rompió todas las expectativas. Nos dio mucho gusto ver cantidad de gente, ríos, de gente circulando. Creo que el resultado fue impactante. Cerca de, calculamos, 240 millones de pesos de derrama económica en todo el municipio. Entonces, bueno, nos da mucho gusto porque al final se refleja en el beneficio y en el bienestar de las familias atlisquenses. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.